¿Qué tal? Muy buenas tardes nuevamente, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos aquí a las afueras del Cerezo de San Francisco y Coven, donde pues bueno, vemos que está entrando un grupo de antimotines aquí a lo que es el Cerezo. Desconocemos a que entren en estos momentos, pero pues ya entró un grupo de aproximadamente 20 antimotines al Cerezo por la puerta principal, donde pues estaban aquí reunidos a las afueras de lo que es este centro penitenciario San Francisco y Coven. Y pues bueno, son antimotines de la Policía Estatal Preventiva, quienes pues ya están entrando a lo que es el Cerezo de San Francisco y Coven. Vemos de igual manera que sigue resguardado el lugar por personal de la Policía Estatal Preventiva de la Guardia Nacional. Y pues bueno, hace unos momentos vimos entrar al personal antimotín de la Secretaría de Seguridad Pública a lo que es el Cerezo de Benitenciario San Francisco y Coven, donde pues al parecer siguen los desmanes al interior. Comentan de que ya hubo varias personas lesionadas, esos son datos extraoficiales, pero de que ya hubo varias personas lesionadas, al parecer tres hasta el momento las que han reportado, que pues han resultado lesionadas en distintas partes del cuerpo, pero pues es lo que está aconteciendo. Familiares de las personas privadas de su libertad aún se encuentran aquí a las afueras, pues al parecer comunicándose con sus familiares. Y pues bueno, el lugar sigue resguardado, resguardado por personal de la Policía Estatal Preventiva y de la Guardia Nacional. Ya nos encontramos aquí a las afueras nuevamente, como les comentamos, que íbamos a estar pues aquí a las afueras conociendo acerca, dándole a conocer de lo que sucede aquí a las afueras del penal de San Francisco Coven. Y pues bueno, es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias. Les invitamos a darle like y compartir a nuestra página y a nuestras publicaciones para que usted siga enterado de lo que acontece aquí en este caso, desde San Francisco Coven y también en la ciudad a través de Tiempos Noticias. No se despegue de nuestra página, vamos a estar trayéndoles más información en unos momentos para que usted esté informado de lo que acontece en la ciudad. Y como les comentamos, estamos de guardia aquí en este centro penitenciario de San Francisco Coven para traerles la información. Que pase muy buenas tardes y pues estén al pendiente de las transmisiones de Tiempos Noticias.